Al inaugurar la pavimentación con concreto hidráulico y el mejoramiento integral del andador 10 entre las calles 1 y 2 de la colonia San Cayetano, esto en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, destacó que su gobierno ha asumido el compromiso de invertir en obras prioritarias, con el objetivo de modernizar la imagen urbana, fortalecer la movilidad y la conectividad, así como abonar a la seguridad y el bienestar de la población. Tras subrayar que en el 2024 van a continuar las obras viales en Tuxtla Gutiérrez y en todos los municipios de la entidad, el mandatario estatal refrendó el compromiso de seguir trabajando junto al presidente López Obrador. Imagínense aquí San Cayetano, este andador 10, desde que se fundó Tuxtla no se le había hecho justicia social, no se había arreglado la calle y menos con un pavimento de concreto que va a durar mucho tiempo, pero no fue solamente para embellecer la calle, para darle una imagen urbana, bonita a Tuxtla Gutiérrez, que es importante pero que no es todo, sino que también se arregló el drenaje sanitario, el drenaje pluvial, el alumbrado eléctrico, se le acomodaron su luz solar y esto no solamente embellece, sino también le da seguridad a esta calle y a esta colonia de San Cayetano.